... Segundo bloque de redacción abierta con el diario del lunes, decíamos una edición atravesada por esto que ocurrió el jueves a la noche, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ahí al frente de su domicilio, las marchas que vinieron después, las diferentes sesiones que hubo en los parlamentos, en el interior del Parlamento Nacional también. Está con nosotros la diputada del Frente de Todos, Gabriela Estevez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. No, por favor. Una primera reflexión de lo que ha sucedido ya después, un poco lo que se pudo ver después de este intento de asesinato que ocurrió el jueves a la noche y las repercusiones que vinieron después. Bueno, en un principio algo que yo en varias oportunidades, en varios reportajes, dije que a mí me había hecho sentir satisfecha, no voy a decir contenta, pero sí satisfecha que todo el arco opositor salió a expresarse en repudio de lo que había sucedido, prácticamente todo. Creo que eso en un principio fue una muy buena señal. El tema es que posteriormente, habiendo pasado 24, 48 horas, ya todo eso empezó a virar y a mí me volvió a surgir esa preocupación, porque yo creía que a partir de lo que había sucedido se había marcado un límite muy claro y que tenía que ver con cierto consenso social que hemos construido en la Argentina, que tiene que ver con el nunca más, que tiene que ver con el consenso democrático, que nos costó muchísimo poder construir en la sociedad argentina y que se logró a partir de haber recuperado la democracia y que entendía que todo lo que tiene que ver con derechos humanos y demás era algo que toda la sociedad estaba de acuerdo. Bueno, a partir de lo que sucedió, en un principio con el repudio, entendí que era parte de ese consenso, pero luego rápidamente sectores de la oposición empezaron a poner en duda lo que había sucedido e incluso a cuestionar si en algún caso la víctima, en este caso Cristina Fernández de Kirchner, no tenía responsabilidad sobre lo que había sucedido. Más allá de algunas expresiones aisladas o que son repudiables, ¿realmente crees que no está ese consenso? Yo creo que en la sociedad sí, pero creo que hay mucha responsabilidad también en quienes detentan representación o quienes tienen la posibilidad de comunicar públicamente y hacer que su palabra llegue a la casa de muchas familias de argentinos y argentinas, ese consenso a veces se torna medio difuso porque lo que transmiten en muchos casos suele ser hasta antidemocrático, te diría. Compañeros. Gabriela, ¿ves que esto pueda profundizarse? Esta cuestión de, como hablábamos al inicio con Martín, que va un poco más allá de la grieta, la radicalización de los dos extremos, digo, ¿crees que se puede profundizar eso? No sé a qué te referís con los dos extremos. Bueno, hoy la grieta está compuesta por dos partes. No, a ver, yo no creo en eso, creo que en realidad lo que hay son dos proyectos políticos. Ahora, por otro lado, si vos me estás hablando de lo que tiene que ver con los discursos de Odi y demás, no creo que haya dos lados. Creo que fue bastante concreto un determinado sector que viene instalando desde hace mucho tiempo, que viene preparando un escenario para que se generen situaciones de muchísima violencia. Lo digo no solamente por lo que le ha pasado a la vicepresidenta, que es la expresión más extrema, sino porque es algo que se viene sucediendo sistemáticamente y ustedes lo deben ver. Ustedes son comunicadores, lo deben ver en los medios de comunicación, lo deben ver en los discursos públicos que se realizan. Y la verdad que es algo muy preocupante, muy preocupante. Yo creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad y que en ningún caso hay que tratar de construir la teoría de los dos odios, sino que hay que tener bien claro quiénes son los que fomentan el odio para que como sociedad también empecemos a tomar acciones en contra de ese odio. ¿Quiénes son? Mirá, yo he traído algunos ejemplos para que los veamos con mucha claridad porque me parece que es lo que más sirve en este tipo de casos. Acá tengo uno puntualmente de un cordobés, que es Agustín Laje. A ver, mostralo a aquella cámara. No lo puedo leer porque lo estoy mostrando a cámara, pero lo doy vuelta y lo leo. La grieta no se puede cerrar, hay que asumirla. ¿Tenés un hijo K? Dejá de financiarlo. ¿Tenés un comercio? Cerrá tus puertas a los militantes K. ¿Sos empleador? No contrates K. ¿Vas a la iglesia donde el cura es K? Dejá de ir. Hay que cortar todo vínculo con estas ratas. No, eso yo coincido no tiene defensa. Pero lo que yo cuando yo hablaba... Podría seguir mostrándote. Aquí un dirigente político de muchas responsabilidades, diputado nacional, dice ellos o nosotros. El tuit de Ricardo López Murphy que se me ha pasado. Aquí una diputada provincial también pone en tela de juicio lo que sucedió y de alguna manera dice que es una estrategia para tratar de victimizarse. Pero por eso te preguntaba si por ahí... Estas marchas convocadas por la oposición política... Digo, hay bolsas mortuorias que tienen los nombres que dicen el hijo de Moyano, los pibes de la Cámpora, Estela de Carlotto... Digo, una guillotina. Digo, me parece que sobre estas cosas tenemos que discutir. No podemos seguir mirando hacia el costado y son cosas que hay que repudiarla. Si queremos de verdad reconstruir ese consenso democrático que se logró con el advenimiento de la democracia, tenemos que discutir esto también. Pero lo que yo digo es que es de los dos lados. Porque hay expresiones duras. El otro día vino Vudú, vos estuviste presente junto a él, y comparó el macrismo con la dictadura. El modelo económico del macrismo, que no es lo mismo. Está bien, pero compararlo con la dictadura. No, comparar modelos económicos no es lo mismo que comparar las acciones que llevaron adelante. Digo, no separemos las cosas porque si no, volvemos a construir una teoría que fue terrible para el país. Como fue la teoría de los dos demonios, ahora la hacemos con él hoy. Y la verdad es que desde nuestro espacio político siempre intentamos discutir política y discutir ideas. Jamás intentamos de ninguna manera degradar a nuestro adversario político porque entendemos que lo que hay que discutir son los proyectos. Gabriela, en el acto del viernes hubo una convocatoria a la oposición porque la foto en Plaza de Mayo era de referentes, si querés, del oficialismo. ¿Hubo una convocatoria a un amplio arco político? De hecho, yo personalmente, no voy a decir a quiénes, pero ellos saben a quiénes, llamé a dirigentes de la oposición política y los invité a que marcháramos juntos. Y les dije que era la mejor señal que podíamos darle a la sociedad, marchar del brazo. En esto de cómo empezamos a construir el consenso. Que lo iban a conversar, que iban a ver, pero bueno, finalmente no fueron, quedaron en contestarme. Hubo una foto, esa misma noche, hubo una foto. Sí, hubo una foto en el Senado que fue muy importante en términos políticos. Y yo esperaba que de ahí en adelante pudiésemos volver a restablecer esos consensos y que pudiésemos demostrar la clase política, la clase dirigente, que teníamos capacidad de compartir espacios desde el diálogo y que había un consenso absolutamente unívoco en defensa de la democracia. Esa fue la primera reacción el mismo jueves a la noche. En el acto del viernes pareció un acto oficialista en el sentido de que no había presencia de un arco político amplio. Aquí estuvo el MAS también. Acá se estuvo solamente el MAS. Pero nosotros, y lo digo yo en términos personales, yo he hablado con los diferentes espacios de la oposición política. ¿Aquí en Córdoba? Sí, aquí en Córdoba, sí. ¿Y ninguno se hizo? No, incluso todos expresaron su más enérgico repudio, el acompañamiento, pero luego en eso que les decía yo, la posibilidad de marchar del brazo y dar ese mensaje a la sociedad, bueno, no obtuve respuesta. Gabriela, te voy a preguntar por las declaraciones que hizo el senador Mayanz, porque en este contexto tan sensible, porque lo que sucedió el jueves es grave realmente. Es muy grave, sí. En el medio está el juicio de la causa de realidad y el senador Mayanz propone parar ese juicio. Ese tipo de declaraciones no generan, digamos, un enardecimiento, no generan eso que vos misma describías, que la oposición no se suma, no decide sumarse. Este tipo de declaraciones no terminan, digamos, siendo una piedra para... Yo honestamente creo que el senador Marchand lo hizo en el sentido de postergarlo para que pudiera recuperarse. Digo, a ver, hay que atravesar la situación de saber que te gatillaron dos veces en la cabeza, ¿no? Porque Cristina es vicepresidenta de la Nación, pero es una mujer, es una persona, es madre, es abuela, digo, es una mujer de carne y hueso. En todo caso es una definición que tiene que hacer la justicia, ¿no? Claro, pero yo entiendo que él lo dijo como se dice... ¿Desde qué rol un senador le tiene que marcar los tiempos a la justicia? No, yo no creo que nadie tenga que marcarle los tiempos a nadie. Perdón, pero no, compañero, perdón, va en el sentido de que habló de la paz social. Imagínate la palabra esa, Mayanz. Bueno, a ver, yo no tengo que dar explicaciones concretamente sobre lo que puede haber dicho el senador Marchand en un contexto donde él también está muy conmocionado. Todos nosotros estamos muy conmocionados. Entonces, también hay que comprender eso. A mí lo que me llama mucho... ¿Se leyó como que para que haya paz social tiene que haber impunidad? No, no. Bueno, pero se lee mal porque siempre se intentan leer de esa manera las cosas. Digo, así como se lee de esa manera tan terrible una declaración en un momento de mucha sensibilidad, muy pocas veces he escuchado que en los grandes medios de comunicación se repudien este tipo de acciones, que son verdaderamente difíciles porque generan una reacción en la sociedad que termina en lo que pasó el otro día en la puerta de la Casa de la Presidenta. Yo no creo que nadie se oponga si la justicia decide postregar por seis meses para acompañar justamente una recuperación de la vicepresidenta y retomar. Creo que nadie se va a oponer a eso. Sí hace mucho ruido que un senador del oficialismo tire eso en medio de esto que estamos todos pensando cómo hacemos para construir, para superar la grieta. Sí, yo creo que lo habrá dicho en un momento donde él está muy conmocionado. Digo, él es el jefe de bloque, comparte mucho tiempo con ella, estamos todos. La verdad que a mí me ha costado hasta dormir en los últimos días porque saben que eso le pasó a la vicepresidenta, pero todos nosotros hemos sido víctimas. Ustedes saben que a mí en términos personales también me amenazaron de muerte, de violación. Digo, hemos sufrido muchas situaciones de este tipo y fundamentalmente vinculados a estos discursos de odio. Entonces, todos estamos preocupados, todos estamos muy conmovidos por lo que sucedió y la verdad es que por ahí cuando uno dice cosas y se descontextualizan un poco y se les intenta poner un poquito más de pimienta para tratar de que eso sea algo más grande de lo que es, lo dijo en un momento delicado alguien que estaba conmovido por una situación muy difícil que nos había tocado atravesar como espacio político y como país. Digo, con la edad que tiene el senador, también es un hombre que ha tenido que atravesar por la dictadura de este país y lo habíamos estado hablando días antes, lo que había significado eso y cómo se generaba un clima de odio que de alguna manera los llevaba otra vez a vivenciar algunas situaciones que habían vivido en esos tiempos. Esteve, venimos hablando justamente de la justicia, ¿la deja tranquila el accionar o lo que sea? ¿O cómo ha ido la investigación después de lo que ocurrió el jueves a la noche, el viernes? Esto de, bueno, lo que se habla de cómo se cuidó el celular de la víctima o no. No, la verdad que no estaba tranquila desde antes ya, ¿no? Por la forma en la que se fue dando todo, primero el juicio en sí mismo, porque digo, era cosa juzgada, se reabrió la causa, se comenzó otra vez con esto, luego los nueve días de alegatos sin ninguna prueba, leyendo... Pero hablaba del procedimiento judicial que se ha dado después. Todo tiene que ver con todo, no son cosas aisladas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un problema muy serio en este sentido. Si pueden desarrollarse de manera tan irregular un juicio contra una vicepresidenta de la Nación y se la trata como jefa de una asociación ilícita, ¿qué nos espera para todo lo demás? La verdad que uno no puede estar tranquilo. Luego le secuestran el celular y pasa todo lo que pasa. Bueno, la verdad que es muy difícil confiar, estar tranquilo, pensar que se va a hacer justicia. Digo, porque no da tranquilidad lo que se ha conocido hasta ahora. No, claro que no. Del otro lado. Da mucha preocupación, mucha preocupación. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a la segunda pausa en Redacción Abierta con el diario del lunes. Ya volvemos y seguimos hablando sobre este tema con otra de las voces políticas que está aquí ya en nuestros estudios. Pausa y ya venimos. Atentado contra CFK. El espectro político de izquierda a derecha expresó su repudio al ataque contra la vicepresidente Cristina Fernández y le exigió a la justicia su pronto esclarecimiento. La controversia afloró por el discurso oficial, la marcha y la plaza militante. La oposición expuso sus críticas sobre los discursos de odio, el pensamiento único y la grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!